Música Menar, siempre menar Y recurrir a un poderoso guaguancó Así, para evitar que el sueño mismo que soñé No sea una confrontación De la loca visión que de repente se cruzó Y en mi oído gritó, adelante el amor Adelante el amor Aunque bendigo ese amor Que me hizo temblar Hasta el corazón Que fue ventarrón Yo lo quisiera olvidar Pero no voy a poder Porque muy dentro de mí Sus garras ya me enterró Música Vuelvo a penar Que se va a hacer Quien dijo amor Quiso decir desolación Música Música Sin poder evitarlo Que aquí en el alma llevo yo Música Sin poder evitarlo Que aquí en el alma llevo yo Música Música Siempre esperar Música Música Tanto no está Mi poderosa guaguancó Música Que pena, que lejanía Eso es lo que afronto yo Y pensar que todavía No la maldice en mi corazón Siempre esperar Música 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 Tanto no está Mi poderosa guaguancó Por seguir la fantasía Que dijo adelante el amor Es que me tocó penar Y hacer mi lamentación Siempre esperar Música Música Tanto no está Mi poderosa guaguancó Muriéndome estoy de amor Pasando esta agonía Si no canto mi guaguancó Acabará con la vida mía Música Oye mamita lo que llevo es un penar Voy dentro del corazón Música Vaya Música Siempre pegar De corazón Tanto no está Mi poderosa guaguancó No tengo, no tengo, no tengo otra solución Que buscar en la tristeza Un consuelo de corazón Que reviva mi existencia Sobre pelear De corazón Tanto no está Mi poderosa guaguancó Adelante con el amor Adelante con el amor Me gritaba la conciencia Pero había lamentación Que vi un día con violencia Si no hay penar Tuve el corazón Tanto no está Mi poderosa guaguancó Con ya sí José Ávila Caracas Música 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 Y dice ¡Vaya! Me aterra la oscuridad Y me obliga el pensamiento A aceptar esta soledad Sin tener, sin tener razonamiento No tengo otra solución Que cantar, que cantar mi sabroso guapo Pa' que cose la tierra mía Mi poderoso guapo Estoy pasando esta agonía Mi poderoso guapo Mi poderoso guapo Peinar Peinar Muchas gracias Peinar 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 Gracias por ver el video.